Estacionado en ciclovía 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 Unidireccional No hay cruce pintado No indica por donde se tiene que hacer Deberíamos jugar a la mitad No hay cruce pintado No hay cruce pintado No hay cruce pintado No hay cruce pintado Adelante maestro, no se preocupe Buen día No hay cruce pintado No hay cruce pintado